Más información www.mesmerism.info Más información www.mesmerism.info Más información www.mesmerism.info por aquí, como un loco, los niños que estaban por ahí metiendo eso, aquí está con Putin, aquí está Chávez, aquí está, se han desviado algunas cosas, verdad, hay mucha gente que ha estado en el gobierno también, han traicionado las ideas de Chávez, verdad, y no han hecho las cosas bien, pero yo pienso que podemos corregir, podemos corregir y podemos enrumbar el país hacia destino mejor, como decía Chávez, verdad, porque aquí hay también reservas morales, reservas morales también que se pueden activar y corregir. Yo traigo un grito de anillo, que me salió bien, te quiero, para cantar el que varía, yo lo deseo, es que juntos vamos a vencer. Miren que por ahí anda el móvil, por favor, gracias. Hemos sabido descifrar la trampa mortal de los gringos, ya el bloqueo nos va a impedir el desarrollo de Venezuela, ya lo dicen los números, hasta los escuálidos, economistas, opinadores, tienen que decirlo, la economía de Venezuela va es para adelante, va es para arriba, vamos a la prosperidad económica. Así es que Marina siempre ha estado sumergida en el abandono, vinieron este mes querer aparentar una normalidad, un país de progreso, una varina que puede ser diferente cuando todos sabemos que eso es mentira. Gracias.